Cuando estuvimos juntos Sé que tuvimos indiferencias Es normal no tener problemas También de sabios es tener paciencia ¿Cuántas veces te lo dije? No hay mal que dure cienas Pero si tú te marchaste sin dejarme hablar ¿Cuántas veces pasaron después los años? Y aunque habías ido yo no comprendía Mas con el tiempo logré aceptar Que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida Quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado tarde Ya tengo otro amor Y ahora lo ves Cuánta verdad tenía las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar Dijiste adiós Y ahora lo ves Ha regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie Quien te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Y ahora lo ves Cuánta verdad tenía las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar Dijiste adiós Dijiste adiós Y ahora lo ves Ha regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie Quien te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Como lo hice yo Cuando te amé Lo ves Pues Como lo hice yo Para Lo ves Lo ves Lo ves Quien te amé Lo ves Lo ves Lo ves Lo ves Lo ves Gracias.